Esta es la imagen que todos los días se ve en la calle Sonora, esquina con Manuela Cuña de la colonia Progreso. Gente tirando basura sin empacho porque ya se ha vuelto algo habitual. Vecinos de la zona urgieron a las autoridades a aplicar las normas necesarias para evitar este foco de infección. Tenemos un problema muy fuerte de basura y de cultura también, ya que en esta zona se tira basura y no nada más por parte de los vecinos de aquí, sino también de otros lados, como los del mercado, por ejemplo. Estamos en una zona que está muy cerca del mercado y también las personas de ahí vienen y tiran sus desechos, su desperdicio, de todo su material. O sea, llega al grado de que se puede llenar toda la calle en menos de un día. Esto preocupa a padres de familia porque casi frente al tiradero hay una escuela de artes marciales mixtas, donde niños y personas de diversas edades acuden a realizar actividad física y deben respirar los fétidos olores todo el tiempo. Llega, se hace un cerro enorme y pues ahora sí que es un foco de infección para la comunidad. Imagínense, pues se supone que son los niños, el deporte, activarlo, cultivarlo y nos detiene este tema, ¿no? El tema de la basura, entonces sí. ¿Tiene ya mucho tiempo ese tema de la raíz del huracán? Ya tiene muchos años realmente. Con imágenes de Jesús Tirado para RTG Noticias, informó Valeria Juárez. Gracias. 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 Gracias.